Andaba muy alegre paseando con mi novia Cuando sentí un torzón pues comí frijoles roya No hallaba ni que hacer y el torzón se hacía más fuerte Y un plan muy tenebroso me pasó por la mente Seguimos caminando, mi plan seguía formando Cuando miré de frente y algo estaba brillando Le comenté a mi novia que yo fui futbolista Y que con ese bote la muestra le pondría Le dije mamacita, no pierdas tu detalle Porque del patadón lo mando hasta la otra calle Pasé en posición, listo para el disparo Y al tiempo que tiré el torzón se había soltado Viste mi amor, no le pegué al bote Pero eso sí, le saqué un gran...